En realidad teníamos algunos proyectos de la calle Stieben, pero claro, tenía la complicación de la configuración de Boulevard, que se veía interrumpida por, en la asunción del Paraguay y la calle Duval hay una invasión, digamos, entonces eso llevaba que teníamos que buscar alternativas, así un poco, charlando con el gobernador y demás, se plantea la alternativa de la calle Upayata, que sirve entonces para que luego el municipio estudie la alternativa de circulación, entendemos que puede ser una arteria de circulación única a la calle Stieben y otra a la calle Upayata, y de esa forma poder plantear lo que sí es un poco más interesante, que sería donde se puede por los anchos, la configuración de 10 metros de ancho, como bien decía la locutora, con un cantero central variable que le da el porte de avenida como lo merece la arteria por la cantidad de tránsito que tiene. Un poco el trayecto, digamos, de norte a sur, estamos hablando entonces que hay una continuación de la avenida Pilcomayo hasta la calle Posta de Yatasto, y de ahí, sobre la avenida Stieben hasta Asunción del Paraguay, la configuración de Boulevard, lo que explicábamos de la calle Upayata y Stiebel como dos alternativas, y finalmente, desde la calle Udubal hasta la San Martín, se resuelve con una rotonda sobre la calle Primero de Mayo, que es un poco ahí a la altura de los hilos, la vinculación por Primero de Mayo hasta Antártida Argentina, y se asfalta también el nuevo paso a nivel que abrió recientemente la municipalidad para poder atravesar la vía. Siguiendo por la calle Stieben se abre otro paso a nivel en Quintana y finalizamos en una rotonda en la avenida San Martín. Surge a partir de que tener, digamos, primero, que empezar a dar respuesta a la conectividad terrestre con la ciudad de Toay. Segundo, también, hacer una obra que esté sustentada en la seguridad del punto de vista de la ingeniería. Esta obra de la Stieben la podemos hacer a partir de que ya fue terminado el proyecto ejecutivo de lo que son los que nosotros denominamos los desagües pluviales de toda la zona norte, comúnmente conocida como los famosos desagües de la calle Santa Cruz. Ustedes saben bien que es una obra que ya tiene terminado el proyecto ejecutivo, que estamos llevando adelante la finalización del proceso administrativo junto con el gobierno nacional y que realmente también va a dar respuesta a una demanda histórica de la ciudad de Santa Rosa. Con esa determinación de los niveles hoy podemos proyectar lo que es el corredor de la Stieben. Y en el marco de esto de seguir planificando y entender que lo que estamos haciendo hoy no alcanza porque mañana hay que seguir viendo cómo damos respuesta a las demandas, vialidad provincial. Hemos pedido en el estudio lo que tiene que ver de cómo terminamos de cerrar la conectividad, como les decía recién, la conectividad terrestre con la ciudad de Toya a partir de que haya vías de conexión directas. En poco tiempo más estaremos inaugurando un hospital de complejidad creciente que no solo es para la ciudad de Santa Rosa. ¡Gracias!